En cuanto al stock ganadero, se mantiene deprimido en los 51 millones de cabezas, producto de la liquidación que ocurrió ayer en el año 2009, 2010, a partir de ahí solo se han recuperado 3 millones de cabezas, es decir, siguen faltando 9 millones de cabezas en el stock desde si tomamos el stock del 2007-2008. Esto genera una escasa producción, esto genera que las exportaciones hayan caído del 75% y que el consumo por habitante por año también haya caído y estemos en 59 kilos por habitante y por año. Hay una buena noticia, por lo menos para aquellos que miramos el sector, y es que en los últimos 6 meses la faena de hembras ha dejado de estar por encima del 45%, que estaba en el 46,5%, ha venido cayendo en los últimos 6 meses hasta un 41,8% el mes pasado, lo que nos estaría indicando que es posible que se inicie una retención de vientres, dada las expectativas favorables que genera el cambio de gobierno, es decir, el productor cree que cualquiera que gane las elecciones va a tener una política menos agresiva para con el sector. En cuanto a la industria frigorífica, sigue pasando una muy mala etapa, recordémosle a la gente que han cerrado 132 fábricas, que se han despedido 16.650 trabajadores en los últimos años y que el sector exportador se ha debido volcar el consumo interno para poder mantener un volumen de faena que justifique mantener la fábrica abierta, está perdiendo plata, y un sector del consumo interno que podríamos dividir en dos sectores o en dos subsectores, uno aquel que está organizado, normalizado, que paga sus impuestos, que trabaja con habilitaciones correctas, y el otro subsector, el que se fogonea como fábricas recuperadas, que está alentado desde el Estado, desde el Poder Ejecutivo, con protección política y que manejado por pseudoempresarios, matarifes o exindustriales, no paga impuestos, hace fraude laboral, le paga menos a los trabajadores cooperativizados que lo que debería ganar un trabajador de la industria y no paga ningún impuesto. Y más allá de esto, el problema más serio es que esto pone en riesgo la salud de la población, porque como no gastan un centavo en mantenimiento del edilicio y las condiciones sanitarias son cada vez peores en esas fábricas, y hay carne dando vueltas que realmente no debería ser ni alimento para cerdos. Las expectativas a futuro, el productor las está analizando bien, si es cierto que se va a iniciar una retención de vientres, es cierto que las está analizando de manera positiva, y la industria frigorífica está, digamos, su mayor apuesta hoy en la industria frigorífica es llegar en pie a diciembre, porque estiman que a partir de ese momento cambiarán las condiciones, desaparecerán los ROE, se modificará el tipo de cambio efectivo por algún mecanismo, ya sea quite de retenciones o devolución de reintegro a las exportaciones, es decir, las medidas se esperan que sean favorables al crecimiento del sector y no en contra del sector, como ha ocurrido desde el 2006 a la fe. ¡Gracias!